En Jerez de García Salinas y en Fresnillo, familiares de personas desaparecidas colocaron fotografías y fichas de búsqueda en el árbol de la esperanza. El árbol, en Jerez, se encuentra en la Plaza Tacuba. Ahí, al menos 15 familias colgaron las fotografías de sus seres queridos y de los familiares de otras madres de Fresnillo y Zacatecas, con quienes intercambian información con la esperanza de encontrar a los suyos. De igual forma, en el Jardino Belisco del municipio de Fresnillo, actualizaron las fichas de búsqueda en el árbol previo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Estas acciones tienen la intención de aprovechar la llegada de visitantes con motivo de la Feria Nacional de Fresnillo para visibilizar a los desaparecidos, además de exponer el aumento de las víctimas de este delito en el Estado, que ya suma 4,000 casos, y de estos, más de 700 corresponden al mineral. Por esta razón, las madres solicitaron el apoyo de la población para unirse en esta búsqueda, en la que pueden contribuir proporcionando una pista o información de utilidad que las lleve a dar con el paradero de sus familiares. A través de los perfiles de Facebook Buscadoras de Zacatecas, Sangre de mi Sangre o Buscando tu rastro con amor. Al terminar de colgar las fichas de búsqueda, se realizó una oración para pedir por los desaparecidos, e hicieron un pase de lista para nombrar a cada uno. Luego de ello, informaron que hoy se sumarán a las actividades organizadas por los colectivos a nivel estatal, previstas a las 16 horas, que son una misa en la Catedral Basílica y una marcha pacífica por las principales calles de la capital. Informativo NTR